¡Hola! ¡Qué lindo que estén acá! ¿Quieren que les cuente una historia? Este cuento se llama Luz de los Mares. A Luz le gustaba jugar a los piratas. Era la capitana pirata Luz de los Mares. El nombre le encantaba. Se ataba un pañuelo de su mamá en la cabeza. Uno viejito, de color verde, con flores amarillas. Se tapaba un ojo con un parche de cartulina negra, que ella misma se había inventado. Y usaba una cuchara de madera como espada. La cuchara de madera era lo mejor de su disfraz. Porque, como era la que se usaba para hacer tortas, tenía ese olorcito riquísimo a chocolate derretido. El pañuelo de la cabeza tampoco estaba mal, porque olía al perfume de su mamá, que era como de jazmines. Y el parche del ojo, ese sí que era una porquería, porque olía a plasticola. Así disfrazada, Luz andaba saltando por arriba de los muebles sin tocar el piso. Un mar de madera infestado de cocodrilos, según decía. Pero su mejor barco era la bañadera, porque ahí había agua de verdad. Claro que la bañadera era una pirata cuando se estaba bañando, porque se tenía que sacar el pañuelo, el parche y otras cosas que no vamos a nombrar. Solo podía conservar la cuchara de madera, muy importante por si la atacaban los tiburones. Y los tiburones la atacaban siempre. Entonces, Luz de los mares empezaba a los cucharazos contra el agua, que como ya sabemos, salpicaba todo el baño. Terminaba empapando la toalla, mojando la tapa del inodoro, muy incómodo cuando uno se tenía que sentar, dejando el espejo lleno de lunares jabonosos y la alfombrita del piso hecha sopa. La pirata Luz de los mares vencía a los tiburones, pero siempre era derrotada por su mamá, que le pegaba flor de reto. Luz soñaba con tener una gran tripulación. Por eso, cuando sus primas Valen y Agus fueron un día a jugar a su casa, se puso muy contenta. ¡Por fin iba a tener marineros! Bueno, dos marineros. Luz les abrió la puerta vestida de pirata. ¡Al ataque, mis valientes! les dijo. Valen y Agus la miraron de arriba abajo sin entender ni medio. ¡Vamos a jugar a los piratas! les propuso Luz sin darse por vencida. No, vamos a jugar a la mamá, dijo Valen. ¿Dónde están las muñecas? Preguntó Agus. No tenés muñecas, preguntaron con cara de asco. Luz negó con la cabeza. ¿Y a qué jugas? La cara de asco les seguía. A los piratas, dijo Luz. ¿Quieren jugar? No, no quisieron. Le dijeron que ese era un juego de varones, que era un juego de brutos, que se podían lastimar con el cucharón. Una ridiculez. Que el pañuelo en la cabeza las iba a despeinar. Además, se habían puesto vestidos. No tenés muñecas. Fue una tarde muy aburrida. Y Luz no quiso invitar a sus primas nunca más, ni a sus compañeras de la escuela. Solo aceptó que fueran Nico y Sebas, porque a ellos sí le gustaba jugar a los piratas y la dejaban ser capitana del barco. Para su cumpleaños, pidió que le regalaran una espada. Pero su abuela le regaló una muñeca llena de pecas. Su mamá y su papá, una que lloraba. Y su tía, una que tomaba la mamadera. Luz les puso un pañuelo en la cabeza y la subió al barco. La primera en preocuparse por el juego de los piratas fue la señorita Aurora, la maestra de Luz. Entonces, sus papás quisieron conocer la opinión de un doctor y la de una psicóloga. Después, la mandaron a hacer danza. Y eso le vino muy bien, porque aprendió a saltar, a hacer piruetas en el aire y a girar a gran velocidad. Habilidades muy útiles para un pirata en la lucha con otros piratas. Un día llegó el colmo de los colmos. Le dijo a su mamá que iba a ir a la escuela vestida de pirata. Gran pelea, gran discusión. Solo aceptó guardar la cuchara de madera en la mochila en vez de llevarla entre los dientes. A la maestra eso no le gustó nada y trató de obligarla a sacarse el disfraz. Luz no se iba a dejar vencer por el enemigo, así como así. Sacó la cuchara de su mochila y apuntando a la maestra, retrocedió hacia el patio para ver por dónde podía escapar. Miró a su alrededor. La señorita Aurora avanzaba, la directora avanzaba, las otras maestras avanzaban. Si realmente hubiera estado en un barco, se podría haber tirado al agua, pero estaba en el patio de la escuela y la baldosa era muy dura. Tenía solo una salida, el mástil. Ante la mirada sorprendida de todos, corrió al mástil y se trepó. Y una vez arriba, se enroscó en la bandera para no caerse. Suerte que todavía no la habían bajado. Todos se quedaron con la boca abierta. Los chicos salían de las aulas. La señorita Aurora llamó a sus papás, que también llegaron con la boca abierta. Y justo cuando estaban por llamar a los bomberos, que eran los que tenían la escalera más alta, se abrió la puerta de la escuela y apareció nada más y nada menos que Sandokan. Para los que no lo conocen, Sandokan fue uno de los piratas más famosos del mundo. Más valiente, más inteligente, más lindo, más... más todo. Al verlo, no abrieron la boca, porque ya la tenían abierta. Pero hicieron... ¡Oh! Capitana pirata, luz de los mares. Usted tiene que terminar su escuela primaria, su escuela secundaria y su universidad. Tiene que estudiar meteorología para saber cómo vienen los vientos y oceanografía para conocer los secretos del mar. Y biología para conocer cómo viven los peces. Y de paso, un poco de geografía que nunca viene mal. ¡Ah! Y esgrima para que no la llenen de agujeros. Cuando haya estudiado todo eso, me viene a ver. Y seguramente va a poder navegar en mi barco. Ahora, bájese del mástil y vuelva al aula cuanto antes. Y sin que nadie pudiera contestar, se dio media vuelta y salió chocando su espada contra el marco de la puerta. Pero volvió a asomar la cabeza y dijo, ¡Y juegue un poco con las muñecas, que no muerden! Y ahora, ¡sí se fue! Luz bajó del mástil sin chistar. Se sacó el pañuelo y el parche y se sentó en primera fila para copiar la tarea. Estudió todo lo que Sandokán le dijo. Y, aunque cuando fue grande, no fue pirata, fue o-ce-a-no-gra-fa y se la pasó arriba de un barco. Eso sí, nunca jugó con las muñecas. Jamás se supo de dónde había salido Sandokán ni para dónde fue, aunque hasta hubo quienes decían haber visto el barco. Por las dudas, ya nadie le dijo a Luz que dejara de jugar a los piratas, porque todos entendían que tenía que entrenarse para ir a navegar con un pirata tan importante y porque además nadie quería que se le apareciera Sandokán a pedirle explicaciones. Y porque, después de todo, cada uno puede jugar a lo que se le dé la gana. ¡Gracias!